Hola, si estás haciendo tu portafolio docente para la evaluación docente, mira este video porque según este estudio hay un error que probablemente vas a cometer en tu portafolio y en este video te voy a explicar de qué se trata y cómo evitar equivocarte. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Willing Kids, un canal donde nos encontramos haciendo una serie de videos para apoyar a los colegas y las colegas que están haciendo su portafolio para la evaluación y carrera docente. Te quiero contar que encontré este estudio que está apareciendo ahora en pantalla, que es de la Universidad Católica en que se realizaron más de 1500 grabaciones de clases y una de las cosas interesantes que nos indican es que menos del 10% de los profesores y las profesoras participantes cumplían efectivamente con utilizar el error en sus clases. Lo que quiere decir que estadísticamente lo más probable es que tú vayas a cometer este error. Pero ¿cómo podemos evitar ser parte de la mayoría y no cometer este error? ¿Cómo podemos incluir el uso del error en nuestro portafolio? Para responder esta pregunta, primero te voy a invitar a leer lo que dice el marco de la buena enseñanza al respecto. Y vamos a abrir acá el marco de la buena enseñanza y vamos a ir al descriptor C5-3 que dice Una vez que hemos leído esta descriptoria tenemos una idea un poco de qué se trata, pero para entender mejor y poder aplicarlo correctamente debemos de entender de dónde viene esta idea. Y esta idea viene de la observación de ciertas salas de clases en donde los estudiantes se sienten con mal libertad de equivocarse y de tratar y por lo tanto aprenden mejor que en salas de clases donde se castiga a lo mejor el error, se busca la perfección, entonces los alumnos y las alumnas tienden a tratar menos y por lo tanto aprenden menos. Como resultado si logramos tener un ambiente en que los estudiantes y las estudiantes se sienten con la confianza de equivocarse, de dar ejemplos que a lo mejor suenen tontos, que hay un ambiente en que se puede tratar sin miedo al ridículo, sin miedo a equivocarse, ahí vamos a poder lograr un mejor aprendizaje. Pero la pregunta que te debe estar haciendo y que nos debe preocupar a nosotros es cómo nosotros vamos a demostrar en la grabación de clases y también en la parte de reflexión, que son las partes donde van a evaluar específicamente este criterio, cómo podemos demostrar que estamos cumpliendo efectivamente con este descriptor. Bueno y para poder mostrar esto yo te tengo dos sugerencias. La primera sugerencia es que en la parte de reflexión, en la tercera tarea del módulo 1, tú pongas expresamente en alguna parte de tus respuestas que se motiva frecuentemente a los estudiantes y a las de estudiantes a tratar y se ve la equivocación como una oportunidad para el aprendizaje. Entonces en el fondo le estamos describiendo al colega que está revisando el indicador para que él o ella pueda verlo y poniéndote un ticket. Es hacerle un poco fácil el trabajo, mostrando ahí explícitamente que nosotros estamos cumpliendo con este indicador de cumplimiento. Mi segunda sugerencia es que cuando vayas a grabar tu clase, tengas un papelógrafo o un afiche con una frase motivacional al respecto de tratar y equivocarse, al respecto de que equivocarse es parte del aprendizaje. Algo así como mientras más te equivocas, más inteligente eres o las personas que tratan y se equivocan son las que aprenden o que logran cosas o algo más o menos así. Entonces, cuando esté haciendo tus preguntas y te estén grabando y ojalá algún estudiante se equivoque, diga alguna cosa que esté equivocada, lo que tienes que hacer es primero mostrar lo positivo de su respuesta, buscarle el lado positivo como para felicitarlo, para que el alumno se sienta feliz de haber participado, incluso si se equivocó y para que el resto se motive. Y luego esto tú vas a decir, porque acá no importa que él se haya equivocado o haya se equivocado, porque acuérdense que en nuestra clase hay muestras de la ficha, está bien equivocarse o aprendemos con equivocarnos. Entonces con este pequeño frase que yo voy a tener preparado en la mitad, que me voy a demorar a lo mejor 20 segundos de mis 40 minutos, me voy a dar un ticket que como te mostré, solamente uno entre cada 10 profesores y profesoras lo tienen bueno. Así que te invito a no olvidarte de esto. Bueno y si ya está este punto del video te doy las gracias, te invito a dejar un comentario, si es que no lo has hecho te invito a que consideres suscribirte y nos vemos en una próxima clase.